y tenemos conocimiento que a esta hora de la tarde ya va un largo receso en esta mesa única del diálogo con los distintos gremios y con representantes del órgano ejecutivo pero vamos a tener más detalles de esto que ocurrió cuando esta joven esta mujer de los pueblos originarios los pueblos indígenas ofrece este almuerzo a la delegación del ejecutivo allí estuvo el profesor juan de dios camaño de aechi también estará con nosotros más adelante el profesor fernando ábrego de asoprof ambos pues forman parte de esta mesa de negociación profesor camaño bienvenido a la edición estelar de next noticias detalles que fue lo que ocurrió que hicieron los ministros se retiraron en ese momento de los detalles que fue lo que ocurrió en esa mesa oiga muy importante buenas tardes a todos muy bonito la acción de los hermanos de la comarca para sensibilizar a nuestro gobernante yo he visto en esta mesa una mesa muy importante donde hay diferentes actores no hemos visto una voluntad propia del gobierno yo siento que el gobierno no está viendo la magnitud de la situación que está pasando en nuestro país nuestro país y nuestro pueblo se puede seguir levantando más fuerte que nunca y lo que nosotros no queremos ahorita mismo es un cabo en un país tan tranquilo como panamá pero la situación que se vio hoy cuando los hermanos no representan ese plato de comida a nuestras autoridades y que la despreciaron la mayoría te da una respuesta muy sensata de que los que están gobernando históricamente se aprovechan de las riquezas que tiene nuestro estado y se aprovechan de todas las cosas buenas y no miran hacia la parte más humana y sensible que la clase pobre de este país eso refleja la situación de nuestros políticos actualmente y es allí donde nosotros tenemos que llamar a una conciencia a todo el pueblo panameño una educación profunda sobre las sobre el momento que estamos viviendo y las situaciones nosotros con este tema y todas las situaciones que hemos tenido en esta estos 22 días de huelga que llevan los docentes y que hemos hecho un trabajo muy cansón muchos gastos también esto no es fácil para ningún ningún organización pero lo estamos haciendo por el país más por la honra y sobre todo por la por la situación que viven muchas escuelas también y muchos niños donde no tienen una alimentación adecuada y ver que nuestro gobierno o nuestros gobernantes no quieren ver hacia allá de veras que es muy preocupante porque nosotros como como seres humanos debemos dejar legado que legado le vamos a nuestros hijos si nosotros estamos viendo que los que nos están gobernando en estos momentos no ven la necesidad de que el pueblo tenga futuro más adelante que que le vamos a dejar nuestros hijos cuando los lujos que se dan nuestros gobernantes cuando los lujos se dan nuestros honorables diputados cuando hay una asamblea que tiene un presupuesto arriba de 600 mil dólares para nombrar a sus amigos a sus han llegado y que la alimentación no llegue y donde también vemos a los sectores empresariales preocupados por estar en una mesa porque pueden estar en duda sus intereses personales y sus ganancias que son a veces dobles o triples de lo que debe ser lo normal estamos de acuerdo que cada empresario tiene que ganar que ellos tienen que devengar porque están invirtiendo en el país pero tampoco podemos explotar al pueblo vendiendo una comida súper cara cuando panamá en muchos años anterior 2010 hacia atrás podíamos tener la certeza de que nosotros aquí podíamos comprar 5 libras de arroz en 150 hacia abajo donde hoy no podemos comprar ni la libra de azúcar café aceite las carnes están sumamente caras cuando viene un productor y te vende a ti la libra de carne a 1.25 o 1.50 dependiendo del rubro y que nosotros vemos que estas carnes están dentro del mercado arriba de 34 dólares de veras que hay que buscar una manera de regular que es allí donde es allí donde no quieren entrar nuestras autoridades en regular el costo de la vida y la canasta básica que es tan importante claro profesor estos delegados del gobierno del ejecutivo en ese momento todos se levantaron se fueron algunos se regresó que fue lo que ocurrió a esta hora de la tarde todavía no regresan de ese receso que está pasando en este momento bueno ya llevamos más de tres horas que acabamos para las cuatro horas de estar esperando los no han llegado ellos supuestamente pidió un receso para presentar otra propuesta no sé si es que se fueron molestos también hay que ser muy claro y serio que la persona que está de intermediario llevándola a la mesa tampoco le gustó la posición de los noves pero a mí me pareció muy sensata y muy oportuna porque de veras nosotros tenemos que ver la realidad de ellos mire que cuando nosotros viajamos hacia acá hacia esta reunión cuando vimos muchos hermanos cerrando en la comarca nos llamaron y nos dijeron profesor mire por favor en que sea por favor hable con el gobierno que bajen que sea la patita el pescuecito el hígado porque de esas son las cosas que nosotros más compramos del pollo eso a mí me avergüenza me da pena y me da un dolor muy grande y que nuestras autoridades no están viendo esa situación eso de presentar la comida hoy oiga eso es un digno ejemplo de ellos y hay que valorarlo porque nosotros como panameños no podemos permitir que nuestros hermanos y todas las áreas rojas y las áreas difícil acceso porque no solamente la comarca estén pasando por esa situación tan precaria cuando nuestro país el país de los millones cuando aquí se genera miles y millones tenemos un canal hay otros países que no tienen ni canal y no pasan tanta miseria y tanta hambre como vivimos aquí en nuestro país yo pienso que nosotros como panameños somos los responsables que hemos permitido que estas situaciones se sigan dando en nuestro país porque somos nosotros los que nos quedamos en las casas y no apoyamos los movimientos sociales somos nosotros los que estamos tranquilamente viendo un partido de fútbol cuando allá en las calles y muchos panameños luchando yo pienso que es el momento oportuno para que el pueblo y sobre todo el gobierno vea la realidad y que hay un cambio de actitud aquí hay mucho beneficio para los políticos y poco beneficio para el pueblo y el pueblo que los pone a ellos allí en la asamblea en la presidencia de la alcaldía porque también hay mucho beneficio que tiene la alcaldía también dígame interesante de profesor camaño muchas gracias por esta entrevista allá a sus espaldas se puede apreciar algo de movimiento quizá se estaría retomando esa mesa del diálogo así que vamos a estar muy pendientes y por favor manténganos informados sabemos también que hay chi pues no se ha de obligado mantiene las protestas mantiene las marchas en la provincia de chiriquí es lo que tenemos conocimiento así que por supuesto hemos presentado todos esos detalles gracias por la entrevista muy pendientes de lo que ocurra allá en cocle saludos gracias hasta luego licenciado